Drabina. Escalera. Drabina. Escalera. Marionetka. Títere. Marionetka. Títere. Bomba. 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 Voda z kranu. Grifo. Liczby. Números. Liczby. Números. Máska. Máscara. Máscara. Lítere. Letras. Litere. Letras. Lalka. Muñeca. Lalka. Muñeca. Broń. Arma. Broń. Arma. Dywan. Alfombra. Dywan. Alfombra. Núż żeglarski. Nawaja. Núż żeglarski. Nawaja. Schód. Escalera. Schody. Escalera. Schody. Escalera. Księżyc. Luna. Księżyc. Luna. Księżyc. Luna. Hacha Trofeo Sol Monedas Cropla Gota Papieros Cigarrillo 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 Cigarrillo